Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy toca videoconsejo Un día tarde, hoy es sábado Debería haberlo hecho ayer, pero bueno Las personas que me seguís ya sabéis un poco Cómo fue el día de ayer El día de antes de ayer, todo el fregado Que ha pasado Y... Precisamente de eso quería hablaros hoy Pero de otra cosa diferente Relacionado, pero diferente Y es que Así, viendo por encima los mensajes Que habéis dejado Muchísimas gracias a todos los que habéis dejado El mensaje de apoyo Había uno en especial Que me ha hecho mucha gracia En el sentido de que tiene razón Yo no caí, sinceramente ayer Cuando hice el vídeo Estaba Sinceramente, bueno, estaba nerviosa, estaba inquieta Estaba un poco alterada y tal Y no, no se me ocurrió Pero al leerlo hoy Digo, coño, es que tiene verdad Y es que esto Te lo digo por ti, Carolina Que lo has comentado tú Nosotras las personas Somos Sobre todo en las redes sociales Escupimos mucha ira Mucha rabia Mucho odio No hay una contención Enseguida se insulta Enseguida se desprecia Enseguida Se dicen mentiras Incurias Calumnias Un poco como lo que me ha pasado A mí esta semana Pero no solamente en este caso Sino es que tú ves las redes sociales Y da asco Sinceramente da asco Te metes en Twitter Y es vomitivo La capacidad que tiene el ser humano De vomitar odio Y no voy a decirlo en plan general Pero sí en cuanto a lo que me pasó A mí esta semana Y que no es la primera vez O sea, me ha tocado a mí Pero realmente pasa Por desgracia Muy, muy a menudo Esa crítica feroz Hacia otro profesional Esas mentiras Esa manera de Desprestigiar a una persona Y es que nosotros que nos dedicamos Al mundo del perro Tanto los profesionales Como vosotros Que trabajáis con vuestros perros Muchas personas Muchísimas Muchísimas Estamos trabajando Mucho perro reactivo ¿Vale? ¿Qué es un perro reactivo? Un perro reactivo Es el perro que es incapaz De controlar O sea, es el perro Es el perro que es capaz De controlar sus impulsos Y reacciona de forma exagerada Frente a un estímulo ¿No? Pues esto es lo que nos pasa A nosotros O sea ¿Cómo no va a haber perros reactivos Si el primer reactivo Que hay es el ser humano? O sea No hay ser más inestable En el planeta Que el ser humano No existe No lo hay Los animales son equilibrio total Y el único desequilibrado De forma bestial Es el ser humano Y encima nos dan Unas redes sociales En la que muchos Se esconden bajo el anonimato Bajo seudónimos Y otros Bajo la de esto De estoy en el sofá Critico Pongo BR Tal y cual Como sé que no me va a pasar nada Que le den por culo a esa persona Y si sufre Que sufra Y si Y si al final Es un acoso Bestial Que incluso puede llevar Al suicidio de la otra persona Por haberse acusado Me da igual Estoy sentadito en mi ordenador Y critico Todo lo que me dé la gana Señores Tenemos que Tanto que trabajamos Con los perros Y que queremos Que nuestros perros Estén equilibrados Vamos a empezar A ser nosotros La fuente del equilibrio Porque no me extraña Que haya tanto problema De comportamiento Eso Eso sí que lo he dicho Muchas veces Es decir ¿Cómo no van a estar Los perros desequilibrados? Si el primer desequilibrado Es el ser humano Si somos unas montañas rusas A nivel de emociones Un día estamos bien A la media hora Estamos mal A la otra insultamos A la otra nos cabreamos A la otra somos cariñosos A la otra Estamos más para allá Que para acá Y eso evidentemente El perro lo recoge Pero independientemente De esto Que es evidente Que el perro recoge Nuestro estado de ánimo Y nuestra inestabilidad emocional Además de eso Vamos a aprender Tanto que estamos rodeados De perros Y tantos que trabajamos Con perros Y tanto que queremos Tener perros en casa Coño Vamos a ser un poco Más perros Y menos llenas ¿Vale? Vamos a ser más Vamos a trabajar más El autocontrol Por parte nuestra Vamos a ser más coherentes Vamos a ser más Más íntegros Más bondadosos Más leales Más ¿Sabes? Vamos a quitar Toda esta basura emocional Que tenemos Para eso hace falta Y es imprescindible Apagar la televisión Porque lo único que da La televisión Es mierda pura En el sentido De que intoxica Los cerebros De tanta negatividad Tanta mierda Tanta historia Nos comen la cabeza Eso al final Se refleja en la conducta Que luego manifestamos En las redes sociales Yo muchas veces Tengo que contar hasta 10 Para no responder Muchas veces Paso de largo Publicaciones En las que me entrarían Ganas de contestar Pero Tengo ese Esos segundos Que digo ¿Para qué? ¿Para qué voy a meter Mierda aquí? No siempre lo consigo Porque soy persona Yo no soy perfecta Yo soy la persona Más imperfecta del mundo Pero vamos a trabajar Eso Vamos a trabajar Un poquito Ese crecimiento personal Que tanto nos hace falta Vamos a Vamos a ser un ejemplo Para nuestros perros Ya que lo único Que nos importa Son nuestros perros Porque nos importa La mierda La otra persona Al menos vamos a hacerlo Por ellos Vamos a estar Un poco más equilibrados Por ellos Y para ellos ¿Vale? Así que De verdad Seamos más perros Y menos llenas ¿Vale? Menos carroñeros Menos 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 reactivos Y vamos a trabajar Esa reactividad nuestra ¿Ok? Así que nada Este es el video consejo De esta semana De verdad Todos Todos nos tenemos Que trabajar esta parte Yo también Todos ¿Vale? Porque no sabéis El daño Que se puede llegar a hacer En las redes sociales Yo cuando veo acosos Ya no solamente Por lo que me ha pasado a mí Sino Estos meses atrás O tal Cuando veo ese acoso Ese odio Sobre todo Se ve mucho A nivel de política Ese odio que hay Por lo que ha pasado En Cataluña O sea Es un odio Visceral Que no sé de dónde sale Pero realmente El ser humano Tiene un verdadero problema De gestión emocional Siempre lo ha sido así Pero ahora Se ve más Quizá porque está El escaparate De las redes sociales Pero de verdad Vamos a ser más íntegros Vamos a ser más Al final Los valores Los valores del perro ¿Vale? Que es honestidad Integridad Y honestidad Vamos a coger Esos tres valores Vamos a integrarlos Vamos a trabajarlos Y vamos a ser más Como ellos Ya no Si no quieres por los demás Por tu perro ¿Vale? Y nada Mira que camiseta llevo Cada día más y mejor Juan Misa Mola esta camiseta Y nada Que tengáis muy buen fin de semana ¿Vale? Hasta luego Chao 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 chao